En estos momentos estoy en este bello predio ubicado en el Hotel Yubaiwan de Puerto Lempira, gracias a Dios. Desde aquí iniciamos la jornada de clases y ahora juntos vamos a hacer la oración a nuestro Creador. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos guíes por el buen camino y nos ayudes a ser útiles a ti, a nuestra familia y a nuestra patria. Amén. Siempre con mucho respeto y amor a la patria ahora vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional en lengua misquita. Música Ahora vamos a cantar la canción del saludo en lengua misquita, ¿verdad que ya te la aprendiste? Ahora vamos a cantar la canción del saludo en lengua misquita, ¿verdad que ya te la aprendiste? ¿Cuál es el estado del tiempo donde usted está? ¿Está soleado, está nublado o está lluvioso? Porque aquí donde yo estoy, el día está lluvioso. Ahora, como usted y yo somos parte del proyecto que queremos estudiando en casa, seguimos aprendiendo. Vamos a repasar los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, ahora, si ayer fue día jueves, ¿qué día es hoy? Así es, hoy es día viernes. Vamos a marcarlo aquí con nuestra flechita en el helicóptero. Viernes, es día viernes, ¿y qué fecha es hoy? ¡Ajá! La fecha cambia también, ¿verdad? Si ayer fue 24, ¿qué fecha es hoy? Muy bien, hoy es 25. Entonces lo vamos a marcar aquí. Entonces, el día de hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020. Eso quiere decir que hoy tenemos nuevos cumpleañeros y cumpleañeras. Déjoles un aplauso. Y para todos los niños y las niñas que hoy 25 de septiembre están cumpliendo años, vamos a cantarles la canción de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, niños de Honduras! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ahora en misquitos! ¡Ay, su banca, yo guá! ¡Ay, su banca, yo guá! ¡Ay, su banca, ay, su banca! ¡Ay, su banca, yo guá! ¡Felicidades, amores! ¡Que Dios me los bendiga! Y se lo puede decir en misquitos. ¡Ay, su banca, yo guá, yamni! ¡Dá, guá, yamni, may, mundia! ¡Felicidades! Ha sido un honor para mí ser su maestra toda esta semana. Deseo que Dios les bendiga, que sigamos aprendiendo, que sigan estudiando. La siguiente semana van a tener otra maestra, una maestra muy guapa. Quiero que le pongan mucha atención y sigan mandando sus tareas. Yo estoy muy feliz, he recibido todas las evidencias de los trabajos que me han mandado. Así que iniciamos la jornada con mucho ánimo y ahora vamos a trabajar.